Exactamente, lo sé con los Jonas Brothers. Así de emocionada contestó la actriz Dana Paola cuando le cuestionamos acerca del momento que compartirá con los Jonas Brothers, pues para Patito es como un sueño. No, muy contenta, muy emocionada de conocer a los Jonas, la verdad es que es como un sueño y pues nada, que esperamos que sea increíble. Impacientes es como se encuentran todos sus compañeros quienes ya cuentan los minutos para estar junto a los tres famosos hermanos, pero precisamente de esos tres hermanos, ¿cuál es el más guapo para Dana Paola? ¿De los tres cuál es el más guapo a ti? Ay, la verdad, pues no sé. Pero aunque al principio se puso algo nerviosa, finalmente soltó el nombre del que más le gusta. Los tres están guapísimos, pero mira, la verdad, ni Jonas. Finalmente se despidió de nosotros agradeciendo al público por la gran respuesta con la telenovela. Pues nada, que mil gracias a todo el público reciente sabe que lo amo y lo adoro y que muy pronto vamos a estar aquí en Monterrey con el show de Atraveta Soñal.